Siempre me preguntan, ¿Quién es la cara de El Salvador? Que representa el movimiento desde los días de antes hasta los momentos de ahora Y por si en caso, si no sabe El pelón, ¿me entiendes? Pero... Desde ese hipote, trabajar fue mi pasión Desde ese hipote, le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una gran bendición Desde ese hipote, siempre he sido cachimbón Desde ese hipote, trabajar fue mi pasión Desde ese hipote, le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde ese hipote, siempre he sido cachimbón Desde ese hipote, trabajar fue mi pasión Desde ese hipote, le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Soy un cipote nacido en El Salvador País pequeño pero lleno de mucho amor Desde cipote soñé con vivir en Nueva York Aquí llegué y me volví un luchador Siempre con todo en la rebusca para las pupusas Representando a mis hermanos no solo en la USA Muchos me dicen que les diga como lo logré Y yo les digo que no sé solo que trabajé Repartiendo flyers, haciendo mandados Pues yo sabía que todo iba a ser remunerado Desde cipote a nada yo me le hago evado Y a todo mundo mucho apoyo también se le ha dado Nadie pensó que este cipote iba a romper esquemas Ahora soy el que más viaja y programa los temas Desde cipote soñaba con que iba a ser campeón Cambié de posición pero nunca el corazón Desde cipote siempre he sido cachimbón Desde cipote trabajar fue mi pasión Desde cipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde cipote siempre he sido cachimbón Desde cipote trabajar fue mi pasión Desde cipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde cipote más aquí se ha trabajado Desde cipote aquí nunca le hemos bajado Y aunque a veces sé que a mí me han atacado A esos mismos con amor los he representado Es un orgullo y un privilegio ser salvadoreño Y a mis hermanos que no son también yo les deseo Dios les bendiga para siempre hay que ponerle empeño Todos vinimos de este mundo a cumplir nuestros sueños Señor, 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 Señor Gracias por ver el video.